InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. Y la percepción es que la economía no crece, ¿qué hay que hacer para que se detone más la actividad física, la actividad real? Bueno, yo creo que parte del problema que hemos tenido es que muchos todavía sienten que requieren las leyes secundarias, porque mientras no estén, no tienen la plena certidumbre de qué es lo que va a decir esa ley secundaria. Entonces yo creo que parte del problema fue que están esperando, sobre todo el sector privado, a que ya se definan todas estas leyes secundarias, para tener ya la certeza jurídica y en ese momento pues ya ellos harán sus cálculos en qué y cuándo quieren invertir. Entonces por eso nosotros pensamos que esto sí se va a detonar y va a haber un gran efecto que se va a ver en el segundo semestre, porque ya todas estas leyes secundarias prácticamente deben estar ya autorizadas. Esto es lo que nos viene diciendo el Congreso, qué es lo que tienen planeado hacer. Entonces en el momento, y poco a poco se están haciendo, ¿no? Entonces conforme se van sacando estas leyes secundarias, se le va dando certidumbre a qué es lo que dice la ley y en ese momento yo siento que el sector privado también va a empezar a invertir mucho más rápido. Además tenemos las reformas que, por ejemplo, en la reforma energética, obviamente ya hay muchas empresas a nivel internacional que ya se están acomodando para que una vez más, tan pronto llegan las leyes secundarias, empiecen y se va a ver ya el movimiento. El esquema de factoraje lo utilizan ustedes mucho. ¿Hay algún candado, algún elemento que tengan que ustedes queden meter como seguridad para evitar que haya fraudes, que haya este tipo de problemas que se presentaron? Bueno, nosotros tenemos un sistema que es, yo diría, bastante seguro. Lo hemos venido haciendo durante el tiempo y básicamente tenemos una plataforma en la cual, en este caso, las empresas públicas, CFE o Pemex o alguna Secretaría de Estado suben a nuestra plataforma sus facturas. Entonces nosotros tenemos la certeza que fue la misma empresa la que la subió. Al ser la empresa la que la subió, obviamente, sí, tenemos mayor control. Entonces nosotros sentimos que nuestros controles están relativamente bien fijos, o sea, amarrados, para disminuir la probabilidad de que nos suceda un caso como el de oceanografía. ¿Qué viene hacia adelante del mandato de nuestro presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, el mandato para Nacional Financiera fue precisamente que haya mayor inclusión financiera y que aumentemos el crédito en forma importante, que es lo que venimos haciendo. Y, o sea, abaratar, uno, aumentar e inclusión para las pymes que no tienen ahorita acceso a crédito.